A golpe de 90 millones de dólares al año, los mexicanos vamos a subsidiar a Guatemala, El Salvador y Honduras para que siembren árboles y den trabajo a los jóvenes, que son las recetas que López Obrador cree frenan la migración. Al presidente le gusta regalar el dinero público, no se le dan los controles ni los límites. No sabemos a qué se comprometieron los tres países y menos cómo van a rendir cuentas. Lo que sí sabemos es que esos 90 millones de dólares ya los quisieran los municipios de la frontera que sufren las decaín para atender a los miles de personas que tratan y no pueden entrar a Estados Unidos. O los consulados, que cada vez tienen más trabajo y menos recursos. Claro, muy caro le está resultando a los mexicanos el trabajo que el gobierno de López Obrador decidió hacerle a Donald Trump.